Doce Oraciones de Misericordia Primera Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre todas las almas agonizantes, especialmente por aquellas que mueren repentinamente, por las que no están preparadas para morir, y por las que se arrepienten y no tienen asistencia sacerdotal, para que las asistas en el momento de su agonía y las conduzcas al camino de la vida eterna. Amén. Segunda Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre todas las almas del purgatorio, especialmente por las que están olvidadas, las que se encuentran en las profundidades del purgatorio, por mis familiares, parientes y conocidos, para que tu misericordia las alcance y las eleve hasta ti. Amén. Tercera Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre todas las almas poseídas e influenciadas por demonios, especialmente las que están en gestación, a las que les han robado su voluntad. Por mi esposo, esposa, hermanos, sobrinos, conocidos, compañeros de trabajo y la mía propia, para que tu misericordia nos libere de toda influencia y posesión demoníaca. Amén. Cuarta Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre todas las mujeres embarazadas que quieren desvivir a sus hijos, para que tu misericordia las libere de todo aquello que no viene de ti. Transformes sus corazones en conversión, amor y perdón. Las enseñes a olvidar y comiencen a aceptar y a respetar el don de vida de sus hijos, convirtiéndolas en madres de bien para el mundo entero. Amén. Quinta Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre todos los niños, adolescentes y jóvenes, huérfanos, atrapados en la oscuridad y en cautiverio, para que tu misericordia los libere de todo aquello que no viene de ti y transforme sus corazones en conversión, amor y perdón. Los enseñas a olvidar y hagan de ellos niños, adolescentes y jóvenes de bien para el mundo entero. Amén. Sexta Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre las almas que se están preparando para recibirte por primera vez en la Eucaristía y a través de la confirmación, para que tu misericordia blinde sus corazones de todo pecado y los conduzcas al camino de la vida eterna. Amén. Séptima Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre todas las almas de la tierra, para que tu misericordia transforme nuestros corazones en conversión, amor, perdón, humildad, bondad, caridad, fe y esperanza, para que tu misericordia haga de nosotros, hombres y mujeres de bien, para el mundo entero. Amén. Octava Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre la tierra, los mares, ríos y montañas, para que su ira hacia nosotros sea aplacada. Amén. Novena Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre todas las naciones que viven bajo el yugo del comunismo, socialismo, para que tu misericordia haga de todas ellas naciones libres, democráticas y justas, pero sobre todo convertidas, para hacer y extender el bien. Amén. Décima Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre los políticos, comunistas, socialistas. Para que tu misericordia transforme sus corazones en perdón y amor, los enseñes a olvidar, y hagas de ellos, hombres y mujeres de bien, para el mundo entero. Amén. Un Décima Oración de Misericordia Derrama, Señor, tu misericordia sobre todas las intenciones acumuladas en los corazones del Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, seminaristas, misioneros, catequistas, novicios, hermanos religiosos, laicos consagrados, instrumentos de amor y de paz, grupos de oración, almas suplicantes, enfermos y en cautiverio, y las mías propias, para que tu misericordia las lleve con prontitud a tu corazón. Amén. Décima Oración de Misericordia Te presento, Señor, a todas las almas mártires, a los que persiguen, difaman, critican, humillan, se burlan y excluyen por tu causa, para que fortalezcas nuestros corazones, nos des un discernimiento santo, nos liberes de todo aquello que no viene de ti, y nos conduzcas al camino de la vida eterna. Amén. Amén.